Si nos está escuchando, bueno, primero que nada, buen día, gracias por recibirnos en su casa, ¿no? Y por contarnos lo que ha pasado, que, bueno, viendo chicos en el medio es realmente grave, no es realmente preocupante. Yo lo que quiero preguntarle es si usted dijo hace instantes, si yo supiera dónde está, lo hubiera entregado. Usted no sabe, no sabe, tiene, o dónde piensa que está Pérez Corradi, más allá de que no haya tenido contacto con él. ¿Hay algún lugar donde usted cree que él puede estar? ¿Y cuándo fue el último contacto que tuvieron? Yo realmente creo que Esteban está muerto. Esteban Pérez Corradi está muerto. Ojalá, Dios quiera que no sea así. Pero yo tuve contacto con él cuando salió de la cárcel, me escribió una sola vez y nunca más. Eso fue a los dos meses que se escapó o que se dio prófugo. Y después jamás. Suena extraño, Liliana, que él nunca haya intentado contactarse con los chicos, porque usted explicaba que algunos chicos son hijos de él. Los tres son hijos de él, los tres son hijos de él y él amaba a sus hijos como nadie. Pese a todas las barbaridades que dicen, fue excelente padre con mis hijos, jamás le faltó nada, educó perfectamente a mis hijos. La verdad, para mí Esteban está muerto ya hace rato. ¿Y qué cree que, Liliana, perdóneme, qué cree? ¿Que se mató o que lo mataron a su marido? Para mí es que Esteban Pérez Corradi es el perejil de Pérez Corradi, causa de efedrina, causa de medicamentos robados, cheques robados, Estados Unidos y ahora no sé qué más cosas. ¿No te parece que hay demasiadas causas para una persona? Encima, me están hablando que lo están buscando hace cuatro años y no lo pueden encontrar. ¿Lo mató o la mataron, cree usted? Liliana no me contestó. ¿Cómo? ¿Cree que se mató o que lo mataron? No, no, Esteban no se mata, no, Esteban no se mata. Esteban tiene demasiado amor por sus hijos para matarse y no es ningún cobarde. No, Esteban no se mata. O sea, para usted, a ver, porque yo, a ver, interpreto esto, esto es importante lo que está diciendo usted, pero, digamos, para usted, entonces, ¿quién tiene la culpa de que están padeciendo todo esto ustedes? ¿La policía? ¿La justicia? ¿O Pérez Corradi que no se entrega? Me parece que un poco de todo, mirá. Pérez Corradi no se entrega. La policía, que realmente jamás me cuidó en nada a mí ni a mis hijos, no se investiga bien cómo se debería investigar, porque si realmente están buscando hace cuatro meses, cuatro años a un tipo, ¿quién es? ¿Vin Laden, que no lo encuentran? Déjense de joder, chicos. Esto no puede estar pasando. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Vienen y apretan a Liliana, que tiene sus tres hijos, la amenazan, le sacan plata, le sacan esto, que tiene que pagar esto, que tiene que pagar aquello, cuando yo ni siquiera puedo trabajar tranquila, porque no me dejan trabajar tranquila. ¿Y yo qué hago? Soy profesora de caño, tengo gimnasio, me vivo trepando al caño, bajo el caño, vivo, y así mantengo a mis hijos. Yo, supuestamente, con mi gimnasio mantengo a Pérez Corradi y prófugo. ¿Liliana? Entonces investiguen, déjense de joder.